Compita en el universo con una gran dosis de rock. Uno de los títulos realizados por parte de una empresa llamada Silicon and Synapse, quien más tarde se convertiría en la desconocida Blizzard, siendo un juego de carreras y combate vehicular que presenta una actitud y genialidad que lo hacen ser un juego tanto divertido como bien recordado. Para uno o dos jugadores y con una temática espacial y galáctica, Rock and Roll Racing se trata de competir en una vasta serie de carreras donde la velocidad y la música hacen una muy buena mancuerna, y donde diferentes corredores de varios planetas y rincones de la galaxia buscarán demostrar quién es el mejor de todos, cada uno con diferentes ventajas y habilidades que se reflejan en la velocidad, facilidad para tomar las curvas, acelerar, manejo en general, etc. Y donde haciendo un cameo y aparición sorpresa, el personaje Olaf del juego de los Vikings también hace acto de aparición mediante un pequeño truco. Una vez que hayamos escogido nuestro corredor, deberemos empezar sin prácticamente nada de recursos, donde el objetivo será el de conseguir los tres primeros lugares a fin de obtener puntos para subir de categoría y división para competir en las carreras o viajar a un nuevo y diferente planeta. Así como obtener dinero para conseguir más elementos o vehículos más poderosos y rápidos que nos permitan seguir compitiendo de manera más adecuada. Con una vista superior isométrica y bastante parecido al primer título de la compañía, de nombre RPM Racing o incluso parecido a RC Pro AM de Rare, del que parece haber recibido inspiración por el tipo de juego y control, la competencia únicamente se realiza con cuatro corredores, siendo dos que siempre estarán presentes en la anfitrión del planeta y nosotros, por lo que las carreras se convierten en batallas para llegar a la meta en los primeros lugares. Así que diferentes armas, como disparos, misiles, minas, tachuelas o el poder usar turbos, saltos y demás artículos para salir victorioso, están más que bien permitidos y que son bienvenidos y justificados. La velocidad de los vehículos prácticamente se mantiene ajustada de manera automática, y solo al momento de tomar las curvas o de girar un poco y no permanecer en posición recta es lo que le afecta en su mayor parte, con los botones que sirven para usar los diferentes dispositivos cual si fuera un juego kart, aunque para esta parte existe una cantidad límite de uso que existe para estos dispositivos, y la cual se recarga al momento de dar una vuelta para volverlos a usar cuando sea preciso. También en las pistas habrá dinero y un kit de reparaciones que podremos recoger y que se encuentran repartidos en diversos puntos. El dinero será un pequeño incentivo que nos permitirá comprar más elementos o mejorar nuestro vehículo, y el kit de reparaciones servirá para recuperarse del daño recibido, tanto por los enemigos como por los obstáculos en las pistas. Recibir el suficiente daño podrá provocar que nuestro vehículo explote y sea destruido, sin embargo solo perderemos unos cuantos segundos antes de reaparecer y continuar corriendo, aunque pudiendo ser vitales que pueden representar una ventaja o no para mantenerse en una buena posición. Asimismo, si nosotros somos los que destruimos a los rivales, obtendremos dinero adicional. También será posible el salirse de las pistas con un mal salto y del mismo modo acabar siendo destruido, por lo que hay que prestar atención, así como concentrarse y usar los reflejos y habilidad para sortear tales peligros. Rock and Roll Racing contó con una versión para Sega Genesis que contó con un track musical extra, así como una versión para Game Boy Advance y formando parte del compilado de Blizzard Arcade Collection, además de un remake realizado por fans de nombre Moto Rock y una secuela de nombre Red Asphalt que pasó totalmente desapercibida. Siendo un tanto repetitivo, pese a que las pistas no tienen una longitud muy prolongada y que acaban en cuestión de minutos, cada uno de los dos circuitos en los planetas cuentan con 10 pistas, por lo que el juego puede llegar a ser algo largo y extenso en duración, y más si se juega en los niveles más altos de dificultad que darán acceso a todos los planetas, y por lo mismo se implantó un sistema de Password que servirá para conservar el avance que llevemos, así como mantener el vehículo con sus respectivos aditamentos. Asimismo, la dificultad aumenta de manera paulatina, donde los rivales se vuelven más agresivos contra nosotros, pero siendo un reto bien manejado y ejecutado, y donde uno buscará ganar en primer lugar, así como recoger los paquetes de dinero que permitan convertir los vehículos en verdaderas máquinas de combate y velocidad. Los gráficos son bastante interesantes de mencionar, ya que si bien pueden ser algo pequeños en tamaño y en especial cuando las carreras comienzan, se aprecian de buena manera y pese a las limitaciones, como que los vehículos son un tanto escasos, que no hay tantos competidores en pantalla, o que las pistas se repiten relativamente seguido y solo cambiando un par de elementos o diseño, pero destacando la presentación futurista, intergaláctica, pero un tanto urbana, y donde cada planeta cuenta con una ambientación diferente, además de que los personajes tienen un aspecto idóneo para un juego con esta temática, recordando a personajes de otros lados, como el caso del mecánico que parecería pegajoso de los cazafantasmas, o el capitán de la nave que parece Snake Bliskin de la película Escape de Nueva York. Para la música, que es la razón de darle título al juego, cuenta con una importancia y presencia tal, que se termina convirtiendo en otro personaje o uno de los protagonistas principales. Son piezas de rock clásico y de gran calidad, contando con interpretaciones en 16 bits que suenan bastante bien de los temas Bad to the Bone de George Thorogood, Highway Star de Deep Purple, Born to be Wild de Stephen Wolf, Peter Gunn por Henry Mancini, Paranoid de Black Sabbath, una acertada selección de piezas que reflejan la intensidad de las carreras y la actitud de las mismas, así como de los corredores, con efectos de sonido muy ideales, bastante bien aplicados y donde destacan las frases del locutor y comentarista Larry Superboca Hawkman, reaccionando a los momentos que ocurren durante las carreras y dando los inicios y cierres de las mismas con una entonación muy enérgica y llamativa. Siempre con la posibilidad de desactivarlo si sentimos que se puede hacer insoportable. Pero para propósitos de competir y por su influencia de hacer más extremas las carreras, lo mejor y más recomendable es dejarlo activado. Rock and Roll Racing es un excelente juego de carreras y es muy diferente a lo de casi siempre, razón que lo hace recomendable de jugar y conocer, contando con los elementos suficientes que le dan un gran y alto factor de diversión pese a que pueda llegar a ser repetitivo, pero que le da la excusa adecuada para retomarla en varias ocasiones mientras uno deleita el oído con una buena dosis de Rock and Roll. ¡Olaf! ¡Hasta la próxima vez! Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo entre tus contactos y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos en el siguiente GameX!